En teoría, lo que dice el gobierno es que la recesión tocó su piso. Esto significa que aparentemente toda la caída de actividad en este mes que hemos transitado fue la caída ya que toca su mínimo. ¿Y de dónde sale esto? Del índice de actividad económica. El índice de actividad económica se mide a través, justamente, como dice, la actividad económica y lo mide el INDEC. ¿Qué dijo este índice o qué mencionó o qué expresó este índice? Que el mes de febrero tuvo 1,2% por debajo de la actividad del mes de diciembre, es decir, todo lo que en enero había caído entre febrero y lo que va de marzo se recuperó. Y se cree que marzo va a estar 0,5% por arriba de lo que fue diciembre. Eso significa que aparentemente, dicen los analistas económicos del gobierno, nosotros estamos hablando de voceros del gobierno, no estamos hablando de Adorni, sino de voceros extraoficiales, lo que dicen es que la recesión habrá tocado su mínimo en estos dos meses. Me quedan las dudas. Ajá. Me quedan las dudas, estimado. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. ¿Te acordás, Mauro, que siempre hablaba del presidente Javier Gerardo Milei del rebote en B, es decir, la caída y el rebote económico en B hacia arriba, digamos, que se debería producir en el primer semestre? Bueno, lo que ellos dicen es que ahora comenzaría el rebote en B. Tal vez no tan pronunciado, pero sí empezaría a crecer la actividad. Ahora, tenemos que tener en cuenta que dependen de dos cosas específicamente este rebote en B. ¿Cuáles son estas dos cosas que de alguna manera necesitan ajustarse? Primero son los salarios y las jubilaciones. Sí. Es decir, si los salarios y las jubilaciones no se componen, o no recomponen, porque no componer, pero se recomponen en alguna medida, entonces el consumo no se va a poder recomponer. Si el consumo no se recompone, la producción no se recompone. Y si no hay producción, hay recesión. Es decir, esto es una cadena. Entonces necesitamos ver la recomposición de salarios y jubilaciones de manera tal de que por lo menos esta licuación que tuvieron los haberes contra la inflación se pueda recomponer en alguna medida. Si esto sucediera, si esto sucediera, como bien dijo el ministro de Economía, también el vocero presidencial, en donde las jubilaciones se van a pagar en dos tramos, con la actualización para el mes de abril, etcétera, etcétera, los salarios se están negociando, la ley ómnibus se está negociando. Entonces se estima que esta recomposición de salarios y jubilaciones podría llegar para el mes de mayo, junio. Si esto sucede así, el consumo podría aumentar, la producción podría aumentar y la recesión quedaría ya en el pasado. Ahora, todo esto dependerá, sin lugar a dudas, de cuánto dinero tengamos en valores nominales de dólares para pagar las importaciones. ¿Y de dónde sacamos eso? Obviamente de los resultados finales de la cosecha gruesa. La cosecha gruesa se está liquidando o se empieza, digamos, a levantar ahora y compone la cosecha gruesa maíz, girasol, sorgo y soja. Maíz y girasol ya se estuvo, en este tiempo, se estuvo cosechando. El sorgo es la que mayor cosecha hasta ahora se ha llevado a cabo y la soja todavía está en stand-by, Mauro, ¿sí? Se está esperando. La soja todavía no se empezó a levantar, pero maíz, girasol y sobre todo soja ya se ha levantado. ¿Sabés cuántos camiones entraron al puerto de Rosario en lo que va de los últimos tres días antes de Semana Santa, Mauro? No, me mataste. 10.400 camiones. Es un número, ¿no? En estos días. Sí, es un número, ¿eh? Es un numerazo. Es un número. Bueno, en realidad no tengo, digamos, referencia como para saber cuánto, más o menos, pero si me dicen 10.000 camiones en tres días. Exacto. Es una enormidad. Me preguntás a mí y te digo, ¿cómo hacen para entrar? Exacto. Imaginate lo que es el puerto de Rosario para recepcionar todo este nivel de producción. Por eso se le llama la cosecha gruesa, ¿no? Porque va la mayor, el grueso de toda la producción agropecuaria en cuanto a granos, ¿no? En esta cosecha. ¿Qué se espera específicamente en resultados de monetización de esta cosecha gruesa? O sea, el año pasado hubo un superávit de 12.000 millones. ¿Te acordás con toda la sequía que hubo? Sí, sí. Bueno, este año, si bien no se esperan las cosechas récord que pudieron haber habido, exacto, igualmente así al Estado le va a quedar alrededor de 24.000 millones de dólares, lo que va a ser un impulso muy grande. Es el doble del año pasado. Exacto, exacto. Y con mucho menos gasto público. O sea, el año pasado teníamos la mitad y con un gasto público el doble, prácticamente el triple de lo que tenemos ahora. Por lo tanto, tendríamos que verlo de esta manera, Mauro. Los 24.000 millones con la reducción del gasto público rendirían mucho más que 24.000 millones. Claro, bien. Además de ser un número más grande, va a rendir más que los 12.000 millones del año pasado porque se gasta menos, supuestamente. Exactamente, exactamente. Bien. Entonces, eso nos pone de alguna manera en una perspectiva positiva, que es la que veníamos mencionando. Yo te decía, Mauro, el año pasado que Argentina tiene básicamente cuatro puntos muy, muy fuertes. La agroindustria, obviamente, como primera medida. El litio, como segunda medida. Los recursos naturales, como tercera medida. Y, obviamente, una maravillosa ciudadanía que quiere trabajar. Estos componentes hacen, de alguna manera, que nuestro país tenga un potencial de futuro maravilloso. Ahora, el tema era cómo lo íbamos a implementar y de qué manera podríamos llegar rápidamente a una recuperación. Por eso te decía que, de alguna manera, hay un horizonte positivo, pero esta recuperación en B, que mencionan los analistas del gobierno, sería cauto yo. Claro, en general está bastante, digamos, lo que haces es estar bastante de acuerdo con todo lo que está pasando, pero no sería tan veloz, ya que es en B. Exacto, tan vertiginoso. Exacto, la recuperación. Cayó así, no es que va en tres meses y subiera así. Exactamente. Exactamente. Subiendo paulatinamente, lentamente, o habrá que ir viendo. Igualmente. Sí. Igualmente, Mauro, en una crisis como la que estábamos, que estábamos al borde de la hiperinflación, vos me escuchaste decir que estaban dadas las condiciones para la hiperinflación, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Sí, y estuvimos allí al borde. Entonces, igualmente, considerando el panorama que teníamos, esta recuperación, aún con el nivel inflacionario, aún con la situación que estamos viviendo los ciudadanos de a pie, fue muy fuerte la recuperación. No he visto en la historia argentina, vuelvo a repetir, en la historia argentina, me gusta mucho estudiar la historia, y sobre todo historia económica, no he visto una recuperación de una manera como la que se ha generado ahora, pero tiene que ver con un plan de estabilización. Y muchos me dicen, pero Sergio, vos no ves que estamos con hambre. Sí, mire, yo también lo estoy pasando, pero ¿sabe qué? Cuando lo pienso de esta manera, si en mi casa, supongamos, Mauro, en mi casa, nuestra hija, la hija de Carola y mío, que se llama Natalia, no tiene para comer, bueno, voy a dejar de comer yo, para que ella coma, ¿no? Porque ese es el amor de padre que uno hace. Bueno, en el nivel país, tenemos que hacer un sacrificio ahora para que nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones puedan salir adelante. Tal vez seamos nosotros lo que hoy tendremos que pasar hambre, pero en algún momento se tiene que hacer un sacrificio. ¿Por qué? Porque en los años anteriores se ha, no quiero utilizar mal la palabra, pero se han mal usado los recursos que teníamos. Mire, no voy a dar nombres, no voy a generar ningún tipo de opinión política. Usted sabe que yo no opino políticamente. Pero la década del 2010 al 2020 fue una década maravillosa. Fue la segunda década, ¿sí? Desde el 1900 para acá, que los commodities, es decir, el precio de los granos tuvieron su pico extraordinario y encima tuvimos una coincidencia de cosechas súper abundantes. Es decir, el ingreso de divisas de la agroindustria fue tremendo. El gobierno tenía recursos muy, muy fuertes en esa década como para hacer crecer el país. Infelizmente no se hizo eso. Podemos debatir por qué y cuánto, pero no se hizo. Entonces hoy tenemos que estar pagando el precio de eso. Por eso digo, Mauro, que la recuperación posterior, digamos, a la toma de poder del mes de diciembre, realmente con la recesión y todo, es importante. No la he visto en la historia económica. Entonces yo veo un panorama muy positivo, muy positivo, Mauro, en el corto y en el mediano plazo. Ojalá que estos puntos que estamos hablando se puedan llevar a cabo, ¿no? Sí, sí, a ver, obviamente. Siempre lo ponemos ahí en potencial lo que pueda suceder hacia adelante. Lo que sí puedes hacer referencia y muy bien lo haces es lo que está sucediendo ahora. Y las decisiones que se están tomando que dan la sensación de que, bueno, pueden generar un camino diferente. Bueno, ¿qué va a pasar ahora en el mes de abril? Porque marzo se estima que va a estar más cerca del 10% la inflación que del 13% o el 15%. Algunos se aventuró ya a una cifra. Sí, algunos se aventuraron a un dígito, ¿no? Yo creo que no va a alcanzar a eso por los aumentos que están previos. Hablamos de la nafta recién. Hay algunos servicios y demás que están, digamoslo así, actualizándose todavía. Me parece que si llega un dígito... Si llega un dígito en marzo, abril va a volver a subir. Es indefectible por esto que estamos mirando en placa. Por eso digo, no sería el todo real. Me parece llegar a un dígito porque... Ahí está, ahí está. Aumentos de abril, obviamente la nafta del 5%. Fíjate estos cuatro rubros, ¿no? Tenemos el gas promedio del 200%. Acordate que el gas está segmentado al igual que la electricidad. Entonces está N1, N2 y N3, los diferentes niveles de ingresos. Pero el promedio del aumento del gas va a ser del 200%. Se decía que esto tiene que ver más que con el gas en red que con el gas en garrafa. Sí, sí. Pero en definitiva se derrama. Sí, 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 seguramente. Tal vez no sea el 200%, pero te puedo asegurar que el gas envasado no va a bajar menos del 100% el aumento, ¿no? Bien. Entonces, obviamente que AMBA sabemos que el gas es muy barato, ¿no? O sea, hemos, por muchos años hemos subsidiado todo el interior de la Argentina los recursos que AMBA ha tenido en cuanto a electricidad y a gas. Pero bueno, el promedio de aumento de gas en red es el 200%. Gas envasado estaría cercano al 100%. La luz, la luz, esto está tomado AMBA e interior del país. Sí. En el mes de abril deberían haber aumentos que van del 127 al 261%, correspondiendo a los diferentes niveles de consumo. Recordá, Mauro, que los niveles de consumos marcan la tarifa del kilovat hora. Es decir, a mayor consumo, mayor va a ser el incremento que tengas en el precio del kilovat, ¿no? Sí. Entonces, por eso decimos del 127 al 261%. Lo que se está viendo es la posibilidad de que las industrias que consumen puedan tener algún tipo de alivio. Disculpen. Sí, sí, está bien. El agua. En el caso del agua, bueno, como lo dice la placa ahí, no es tan claro. Pero se espera alrededor del 150%. Claro, del 150% para abajo. Lo dice la placa, menos de un 150%. Exacto. Puede llegar a ser un 150% o ahí para abajo, igual, a ver, si es un 100% o lo que sea, es un número, ¿no? Sí, siempre es un número. Imagínate lo que estamos viendo, Mauro, ¿no? O sea, los importes, ¿no? El transporte, obviamente, estamos hablando siempre, la referencia es AMBA, ¿no? AMBA y Provincia de Buenos Aires. Pero va a ir del 60% al 80%. Ese es el importe del aumento que va a haber, ¿sí? Aproximadamente del 60% al 80%. Sí, el transporte ya lo hemos visto, ¿no? De hecho, si hablamos puntualmente del caso de la ciudad, el Gran Posada ya lo hemos visto. Exactamente. Y ahí ha sido bastante más fuerte. Más fuerte, sí. Si estábamos acá, casi un 200%. Sí, 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 totalmente. Bueno, hablando de posadas, te traigo una cifra, Mauro. Sí. Sí. Salió, no está en placa, así que los chicos no se preocupen. Pero es importante que salieron las cifras, hablábamos la semana pasada, de los lugares con mayor pobreza, ¿no? En este momento, en el interior de la Argentina, el Gran Resistencia, en Chaco, es el que, de alguna manera, está en la punta del iceberg de la pobreza, en alrededor del 65% de pobres, ¿no? En el noreste y el noroeste, posadas, o el Gran Posadas, que se incluye a Garupá, estamos en el 34.8%. Estamos por debajo de la media. La media está alrededor del 44%. Eso, de alguna manera, nos muestra un panorama muy positivo para la provincia de Misiones, y si vemos a nivel global como República Argentina, aún mucho más, ¿no? Estamos comparados con el Gran San Luis, donde San Luis, obviamente, es una provincia en donde tiene el parque industrial, en donde la industrialización y los incentivos económicos han sido fuertes en los últimos años. Bueno, estamos, comparativamente hablando, similares a San Luis. Por lo tanto, eso también es auspicioso para nuestra ciudadanía local, ¿no? Porque hablamos mucho de lo que es nación, pero también tenemos que ver que posadas y misiones, como siempre decimos con Jorge también, es un país aparte, ¿no? Es un país aparte y nos, casi diría, nos autosustentamos con lo que producimos. Pero bueno, es un dato de color, Mauro, si se quiere, para entender que no todas las economías regionales del país funcionan de la misma manera, ¿no? Cuyo tiene lo suyo, el noroeste tiene lo suyo, el noreste, donde estamos ubicados nosotros, la Patagonia, ¿no? Diferentes áreas tienen diferentes economías, eso la llamamos economías regionales. Bueno, la economía regional del noreste, donde está ubicado Misiones, específicamente Misiones, donde tenemos recursos como la yerba mate, que usted bien lo sabe, principal producto de la provincia, el té, nosotros tenemos tabaco, tenemos madera, tenemos citrus, tenemos industrialización de productos. Entonces, todo eso hace, de alguna manera, que Misiones se posicione muy bien en relación a las provincias del resto de la República Argentina, ¿no? Es interesante esto para que, por lo menos los que nos están escuchando, dicen, vivimos en una provincia próspera, esa sería la definición, ¿no? ¿Podríamos estar mejor? Claro que sí, pero también podríamos estar peor, Mauro. Sí, siempre está ese análisis, digo, ver el vaso medio lleno. Medio lleno, medio vacío. Medio vacío, ¿no? Exactamente. Pero bueno, siempre se puede estar, lógicamente, siempre queremos estar mejor. Así es. Bueno, entonces, dentro de ese panorama, digamos, del que hablábamos, el de la provincia de Misiones, digámoslo así, es bueno. Bueno, no sé, tenés alguna... La frase del día. La frase del día. La frase del día, porque cerramos con las cotizaciones, ¿te parece? Sí, dale, dale. La frase del día lo dijo Damián Dipache, sí, Damián Dipache es economista de un medio muy importante de Buenos Aires, pero además es consultor y dueño, si se quiere, de la consultora Focus Market, y dijo, En los últimos cinco años perdimos 37.000 MIPIMES y sin volumen empresario no tendremos mayor empleo. Coincido ciertamente con esto en el 100%, estimado Mauro, ¿no? Sí. Es decir, las MIPIMES, tal vez hasta nos quedamos cortos, yo creo que el número se acerca más a las 40.000 MIPIMES. MIPIMES, ¿qué es? Para que lo entendamos, no es una PIMES, es una mini PIMES. Algo más pequeño, sí. Exacto, es algo más pequeño. Por ejemplo, decido poner un kiosco, ¿no? Eso es una MIPIMES, ¿sí? Está encuadrado en eso, ¿no? Decido poner una fábrica de chipas en mi casa y salir a venderla. Ese es un MIPIMES. Bien. ¿Sabe cómo salió Italia de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, en donde estaba destruida literalmente Italia? A través de las MIPIMES. Es decir, el ciudadano común de a pie, como decías bien y lo decíamos, salimos a producir, empezamos a producir y a generar que se mueva la economía. Bueno, en estos últimos cinco años, es decir, toda la gestión que va de Alberto Fernández, más el último año de la gestión del presidente Mauricio Macri, donde se produjo la primera revaluación, ¿te acordás? Que pasamos a 30 pesos el dólar y fue todo un estallido. Bueno, se perdieron 37.000 de estas generadoras de riqueza a nivel sociedad. Y obviamente que sin un volumen empresario no va a haber mayor empleo de las personas. Hoy están entrando al mercado laboral, Mauro, muchísimas personas que están saliendo del Estado. Entonces, todas esas personas que están saliendo del Estado, ¿qué van a hacer? ¿A dónde van a entrar? Necesitamos generar. Necesitamos generar esto. Necesitamos generar, como dice Damián Dipachi, y por eso lo traje a esta frase, necesitamos generar las condiciones necesarias para que el empleado de a pie tenga promoción y tenga incentivos para salir a producir y generar productividad desde las bases y de esa manera empezar a crecer hacia arriba. Porque si esperamos que las empresas grandes nos hagan crecer hacia abajo, no va a suceder. Tenemos que empezar desde las bases hacia arriba. Así que bueno, coincido plenamente con Damián. Él lo dijo en este fin de semana a esta frase. Es una persona a la cual sigo mucho, si bien es un medio periodístico afín al gobierno, ¿no? En donde él trabaja, pero... Claro, pero sí, más allá de donde lo podemos escuchar a través de la televisión, tiene sus redes, tiene su consultorio, su consultora. Bueno, y cerramos entonces con las cotizaciones del día viernes, que fue una semanita muy, muy cortita. Muy corta y ahora va a pasar lo mismo. Exactamente. Tenemos que esperar hasta el miércoles, ¿no? Sí, señor. Tenemos que esperar hasta el miércoles. Para que se mueva un poco el mercado. Así es. El dólar libre cerró en 1010, 10 pesos por debajo del viernes anterior. El dólar oficial también usted va a ver que es una suba menor a la semanal, que son generalmente 4 pesos. Sí. ¿Pero por qué? Porque la semana fue corta. Semana corta, que la podemos esperar algo... Claro. La mitad de la semana, en realidad, operó el dólar oficial. Por eso es que subió solamente la mitad. Sí. El contado con liqui sí subió un poquito, se fue 51 pesos para arriba, cerró en 1150,65, al igual que el dólar MEP, que es el dólar financiero dentro del mercado local, subió muy poquito, 16,70, 1%, cerró en 1054,21. El dólar turista, que va atado al dólar oficial, subió 4 pesos, eso siempre sube, Mauro, el doble de lo que sube el dólar turista. Es el que sube un poquito más, sí. Sí, sí, pero tampoco mucho, ¿no? Está, está. Y el riesgo país se mantuvo, es decir, cerró 7 puntitos, muy poco, por arriba de la semana pasada. Es decir, la economía en la semana pasada se mantuvo igual. O sea que dentro de eso, estos fines de semana largos, al gobierno le conviene, digamos, no hay movimiento, se mantiene ahí estancado. Más allá de que, insistimos, hay indicadores que son positivos, sobre todo, como siempre decís, en la macroeconomía. Así es. Pero mientras tanto, en estos días o estas semanas cortas, se mantiene más. Acordate que estas dos semanas son negociación pura política de la ley bases, ¿no? O la nueva ley ómnibus. Claro, porque estamos ahí con el tiempo que va contando el reloj para el gran acuerdo. Se habló, por lo menos en esta semana, en lo político, de que se ha llegado a un acuerdo mayoritario. Es decir, 70, 80% de los puntos de la nueva ley ómnibus están acordados. O sea que esta semana corta que estamos por empezar, también es fundamental para ese 20%, 30% que todavía no se ha llegado a un acuerdo. Exacto. Y bueno, y el gran pacto de la otra cuestión, el pacto de mayo, ¿no? Exactamente. Pero acordate, Mauro, que si no se llega a un acuerdo de la ley, el pacto de mayo va repelido. Sí, sí, no tiene chance. Me parece que no va a tener opciones. O por lo menos, como se ha venido manejando en esas cuestiones el gobierno de Javier Milei, ¿no? Si no tiene ese acompañamiento por el tema de la ley, va a ser difícil que después quiera mantener el pacto con los gobernadores. Exactamente, exactamente. Pero bueno, acordate. Como bien decías, es negociación política pura. Lo político precede a lo económico, así que esperemos que se logre.